Jorge Reynoso salió de prisión con una maleta y dio sus primeras declaraciones. Así como llegué, así me voy. Un poco más sucio, un poco más barbón. Esto fue lo que el famoso actor mexicano tuvo que decir tras salir de la cárcel de Edimburgo en Texas. Recordemos que Reynoso fue detenido tras ser acusado de actos indecentes en contra de una menor de 10 años. René Muñoz comentaba en este pasado fin de semana sobre el supuesto romance entre Belinda y Lupillo Rivera, quienes según los rumores estarían a punto de escuchar campanas de boda.